Seguridad y confianza estaciones de servicio TAM. Las primeras dos estaciones se ubican en la carretera Victoria Matamoros, en el poblado Los Rayones y en la carretera Victoria Reynosa cerca de la entrada a La Carbonera en San Fernando. El gobierno de Tamaulipas puso en operación dos de las primeras diez estaciones de servicio TAM. Las estaciones inauguradas cuentan con tecnología y personal de la policía estatal para brindar auxilio, atención y orientación a los usuarios las 24 horas.